buenas dragoncitos y dragoncitas y mi reino aquí chilenos dragones os traigo un vídeo más de arc y bueno como ahora mismo no hay noticias grandes os traeré una cosa que sacaron en la última actualización sobre los comandos si sobre los comandos ya sabéis que hay truquitos y han puesto un truco muy bien los de wilkart para no hacer un comando tan largo así que bueno gente vamos allá y ahora los veo dentro del host local vamos allá dracarys pues bien ya estamos aquí dentro de mi host local más que nada porque bueno es más fácil grabar aquí y bueno os voy a enseñar un truquito que han puesto en la última actualización de que viene siendo de arc no cuando se aclaró en el arc de los defeats metieron un truquito para los comandos y es para hacerlo más cortos todavía vale vosotros sabéis vale antes para enseñar antes de nada vale para aquellos que aún no saben abrir la barra de menú de los comandos es aquí en el menú de pausa presonamos l1 r1 cuadro triángulo en playstation y nos aparecerá directamente la barra de comandos palet hay que hacerlo todo junto vale en xbox pues será lo mismo vale con los gatillos no los gatillos no los atrás no los delante vale presonáis y presonáis y y x a la vez vale toda la vez los r y l y x y toda la vez y en nintendo switch pues más de lo mismo no empecé no lo sé si tiene una combinación porque pese lo que menos sé pero al menos os puedo decir lo de los mandos vale bien como iba diciendo que os acordáis que siempre pues tienes que meter por ejemplo para poner un comando poner el chea no primero aunque en el host local esto no hace falta vale en el local el chea no hace falta vale bueno ya hay chea y el comando no por ejemplo chea gm buff bueno no gcm vale eeeh aquí chea gcm y con esto te activabas el gcm no lo activas el gcm ahora mismo tengo activado porque lo activado de aquí mismo sin lavar de comandos y bueno presonamos y se nos quita lo que viene siendo el modo creativo no bien que es lo que han puesto los de wilkart no bien han puesto que solamente con poner una c al principio ya podamos ejecutar lo que viene siendo el comando ahora si presiona aquí se me activará el modo creativo como puedes ver se me ha activado solamente poniendo la c poniendo solamente c gcm c lo que sea puedes que ponen un dinosaurio poniendo c mirar vamos a hacer la prueba vale vamos a ir abajo para faunear algo vale vamos a faunear un di lo mismo y ponemos c gm sumun separado separado dilo barra baja charácter barra baja bp barra baja c separado 300 vale como podéis ver solamente tengo c vale tengo c vale de chea y presionamos y nos sale el dedo como puedes ver este truco funciona muy bien la verdad que este truco que han puesto los de wilkart la verdad es fantástico porque así te ahorran suscribirte chea ahora solamente con una c vale que esto es más para los servidores que rentas los servidores no oficiales de pc pues ahí es mucho mejor solamente poniendo una c pues ya podrás usar los comandos la verdad que es una práctica muy fácil lo que ha puesto de wilkart porque así haces el comando más corto así que la gente como puedes ver solamente con una c ya podéis faunear lo que viene siendo lo que queráis vale podéis usar el comando que queráis solamente con una c así que gente os dejo este vídeo por aquí es cortito lo sé pero es lo que da este vídeo y nada ya sabéis dejad vuestro like que se agradece un montón y nos vemos gente en el próximo vídeo se les gusta por los me gustos favoritos suscriban a la gente y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la persona gente chao chao mi hermano solero